Las políticas que estamos aplicando fueron las que propusimos en campaña. Y no solo en esta campaña, desde hace tiempo venimos diciendo el principal problema de México es la corrupción. Y no tengo duda de que nada dañó más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Y esa es la causa principal de la desigualdad económica y social y es la causa principal de la violencia, la corrupción. Entonces dijimos, vamos a desterrar la corrupción del país, de arriba para abajo. Y es lo que estamos haciendo. Si hubiésemos dicho otra cosa, entonces podrían decir, no hablaron de este tema, están gobernando de otra manera, es Venezuela o todo esto que manejan en la guerra sucia. Entonces nosotros vamos a continuar con esta política y es muy bueno el debate, muy bueno.